El Bebis Badis para mí me ha cambiado mucho la vida porque me ha ayudado a superarme como laboral, como personal. Inteligencia, alegría, entusiasmo, ánimo, talento emocional, tranquilidad y amabilidad. Cuando incluyes eres feliz. Inclusión sin límites. Quítale el disc y deja capacidad, verás que puedo llegar tan lejos como tú. Quítale el disc y deja capacidad. Quítale el disc y deja capacidad.